Con el loco, con el loco vamos a bailar Con el loco, con el loco vamos a bailar Con el loco, con el loco vamos a gozar Con el loco, con el loco, con el loco, con el loco, con el loco Solo por tu amor yo me moriré Ay ni tú lo sabes cosita linda cuánto te quiero Si solo por ti yo todo dejé Por seguirte a vos que me has pagado Por tu querer, querer, querer ¡Eso! Porque bien lo sabe amorcito que yo no me iré Si le tardemos a mi casa por ir a vivir Por ir a vivir juntitos los dos En una casita junto a mi amor por ella me muero Si solo por ti yo todo dejé Por seguirte a vos que me has pagado Por tu querer, querer, querer ¡Eso! Solo por tu amor yo me moriré Ay ni tú lo sabes cosita linda cuánto te quiero Si solo por ti yo todo dejé Por seguirte a vos que me has pagado Tu querer, querer, querer Porque bien lo sabe amorcito que yo no me iré Si llevarte a vos a mi casa por ir a vivir Por ir a vivir juntitos los dos En una casita junto a mi amor por ella me muero Si solo por ti yo todo dejé Si solo por ti yo todo dejé Por seguirte a vos que me has pagado Tu querer, querer, querer Solo por tu amor yo me moriré Ay ni tú lo sabes cosita linda Ay ni tú lo sabes cosita linda cuánto te quiero Si solo por ti yo todo dejé Por seguirte a vos que me has pagado Por tu querer, querer, querer Sí, 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 sí. Sígalo bailando, sígalo Ay No, 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 no